En el jardín soy una flor, pero en la selva para el que me acerca soy un león. Para el amor yo tengo amor y puedo ser fiera para el que me hiera este corazón. No sé quién dijo que todo ser humano lleva consigo de lo bueno y lo malo. Con un ojo yo veo a mis amigos y con el otro velo a mis enemigos. Con un ojo yo veo a mis enemigos. Yo tengo mirados buenos. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. Yo también tengo dos lados, uno bueno y otro malo. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. En el jardín soy una flor, pero en la selva soy un león. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. Si tú me niegas un pan, yo te voy a dar pan, pan. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. La vida tiene dos lados, uno bueno y otro malo. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. Esto es cierto, no es mentira. Yo he vivido las dos vidas. Yo que me traiga un pan, yo le doy un pan. Te lo digo, Perrin Vázquez, cómo se sufre en la vida. ¡Lleva! Y para la gente humilde, con cariño y con amor. ¡Fuega, que me diga! ¡Fuega, que me traiga un pan, yo le doy un pan! Vengo con él a Almería, a cantarle de la vida. Y al que me traiga un pan, yo le doy un pan. Y a aquel que no ha roto un plato, que hace la mano y lo diga. Y al que me traiga un pan, yo le doy un pan. Oye, que sabroso y sabroso, un brillito lo traerá para vecina. Y al que me traiga un pan, yo le doy un pan. Con un homo yo veo a mis amigos, con otro veo a mis enemigos. ¡Fuega, que me traiga un pan, yo le doy un pan.